Mediante una visita guiada por las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fomentó el hábito a la lectura en padres de familia y niños del kinder Celia Muñoz Escobar, quienes disfrutaron de actividades para conocer el funcionamiento bibliotecario, la lectura de cuentos, la proyección de un cortometraje y una obra de teatro. Mediante dinámicas de juegos sencillos, las bibliotecas de la UAM explicaron cada uno de los servicios que ofrecen a los usuarios de los libros desde su localización, orientación, consulta y acceso a la información con el fin de que los niños tuvieran una experiencia agradable y el deseo de regresar a una biblioteca.